¿Quieres un gran auto y mantener dinero en tu bolsillo? Entonces chequea hoy mismo el evento nacional de liquidación aquí en Arlington Toyota. Escoge tus ofertas, compra un Camry LE 2018 o una RAV4 LE 2018. Tu elección comienza a solo $18,995. Así es, un Camry LE o una RAV4 LE usada por solo $18,995. Mantén dinero en tu bolsillo durante el evento de liquidación nacional en Arlington Toyota. Compra en arlingtontoyota.com Gracias por ver el video.